Hola, mis niños. Miren, ya me di cuenta que la oruguita ha crecido, pero ¿se acuerdan? Había dos la última vez. Ahorita solo queda una. ¿Saben cuáles son los enemigos de las orugas que van creciendo? Los pajaritos. Los pajaritos se comen las orugas adultas. Así es que vamos a rescatar la oruga que queda y la vamos a llevar con nosotros y después la vamos a cuidar y vamos a ver cómo va creciendo. Miren, qué grande está, pero si la dejamos es posible que venga un pájaro y se la coma. Y me di cuenta que aquí hay otra pequeñita. Aquí adentro hay otra pequeña. ¡Ay! Ya la atraparon unas arañas. Entonces si la atrapan las arañas, las arañas se la van a comer. Vamos entonces a cuidar esta oruga adulta. Bueno, está mediana, está creciendo, para ver si se alcanza a convertir en una hermosa mariposa. ¿Me acompañan? Bueno, después nos vemos para el próximo video. ¡Hasta luego!